¡Hola! ¿Cómo están, chicas? Hoy sí es para chicas, porque vamos a ver algo de los labios. Les voy a pasar un tip súper padre para que nuestros labios se vean como nosotros deseamos el color que queremos. Porque ¿cuántas veces nos hemos ido al súper y vemos un color que nos gusta un chorro? O el que está de moda, el típico, el rojo súper hermoso. Y te lo pones y se ve otro color de rojo, que no es el que tú querías. Pues es porque tenemos otro tipo de pigmentación. Obviamente, yo soy morena y si se lo pongo a una chica que es blanca, ese color de rojo, a ella se le va a ver rojo diferentísimo del mío. Pero podemos nivelar las cosas. Y es el siguiente truco. Y aparte, te voy a enseñar, te voy a explicar cómo podemos hacer nuestros labios más grandes o más delgados. Hay trucos padrisísimos, ¿ok? Bueno, primero que nada, vamos a poner maquillaje en nuestros labios. Ajá, maquillaje. Poquito, 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 poquito. Casi nada. O sea, ¿saben qué? Cuando se pongan ustedes el maquillaje en toda la cara, tapense los labios, ¿ok? Ves, como harta viviente. Pero lo que voy a hacer, para que se seque, es que aquí se neutralizan los colores y el rojo. O sea, ahorita no me voy a poner un rojo, me voy a poner un algo clarito. Pero el color que ustedes escogieron, el naranjita, el doradito, el fucha, el rosa que te encantó, se vea como realmente lo viste y te convenció y por eso lo compraste. ¿Ok? Bueno, aquí lo que es súper importante es que debemos de tener nuestro lápiz color natural. Lápiz delineador de labios, color natural. Y yo tengo los labios gruesos de abajo y del rato de arriba. Y por lo regular, me maquillo, me gusta que se me vean un poquito más grandes. ¿Ok? Entonces me lo voy a delinear por fuera. Pero si tu problema es que tienes la boca grande, pues aprovecha porque está padrísimo. Me encantaría tenerla así grande. Pero si no te gusta, delínea por dentro. ¿Ok? Siempre con un color natural. ¿Ok? Es un lip liner natural. Ok, miren. Ok, no me importa que no se vea el labio delineado. Es decir, ¡ay! ¿Pero qué te hiciste? No se nota. Lo que voy a hacer es que se vea, voy a crear como un volumen, porque es un poquito lo que le estoy dando aquí de profundidad. ¿Ok? Y lo voy a maquillar, lo voy a maquillar con mi labial. Entonces lo único que estoy haciendo es, esta sí, como que veo por fuera. Y cuando yo me ponga mi labial y mi gloss, esto que está aquí va a hacer que se detenga y que no se me chorree, porque muchas veces hace mucho calor y se chorrean y se ven bien feos. ¿Ok? Miren, ok. Tan, tan, tan. Claro, que hay delineadores de otros colores también. Si te vas a poner un labial rojo, te puedes poner un delineador rojo, pero yo te voy a recomendar que lo pongas, este, por debajo. O sea, que arriba del delineador tú pongas... Ah, permíteme. Voy de mismo momentito. Ay, tocaré mi puerta, pero no nos van a interrumpir. Este, dos minutitos, ahí voy. Bueno, arriba del delineador vamos a poner el labial. ¿Lo escapan? Es preferible que no se vea. Mmm, está muy clarito, ¿verdad? Es que traigo los ojos muy pintados, entonces le quiero traer algo así como que clarito. Lo pongo así porque lo parece que no traigo nada. Ok, bueno, ahora sí, mira, ya. Nearly Gloss. Ok. Bueno, entonces el maquillaje va a fijar mi labial, va a durar mucho, mucho rato, y este... El delineador va a hacer que no se me escurra mi lip gloss, y que se cree volumen a mis labios. Chicas, espero que les haya servido. Me platican, por favor. Gracias por verme. Y pónganse siempre guapos, ¿ok? Gracias por verme. Adiós. Gracias. 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 Gracias.